¡Ganó el Cáceres a la liga de ACB! ¡Ano otoño! ¡Hey! ¿Sabías que el H suena? ¡Ganó el Cáceres a la liga! ¡Ganó el Cáceres a la liga de ACB! ¡Ganó el Cáceres a la liga de ACB! Sé que va a ser difícil porque la liga este año yo creo que todavía es más complicada que el año pasado. Pero bueno, las ganas y la ilusión no las vamos a perder nunca y vamos a trabajar para estar lo más arriba posible. Si queréis hacer alguna preguntita... Y voy a preguntar si dais ya por cerrada la plantilla. Bueno, nos falta un pivo que tiene que venir. Vamos a ver si... Basta unos días en pruebas, a ver si responde. Que creemos que sí, porque lo que han visto ya creo que sí que puede responder. Pero vamos, lo quieren ver un poquito más y en estos 10 o 15 días que va a estar con nosotros, pues ya veremos si se queda con nosotros. Usted lo ha comentado antes. Ahora el baloncesto ha cambiado mucho y los contratos suelen ser de un año, de dos años. ¿Cómo se planifica a un equipo sabiendo que va a ser casi por una temporada? Bueno, pues en principio nosotros cuando hacemos el equipo pensamos que los jugadores puedan quedarse, como lo hacemos todos los años. ¿Qué pasa? Que el mercado es el mercado, los jugadores se revalorizan y quieren evidentemente ganar más dinero y están en equipos quizás, no sé si más potentes, pero sí con más nivel económico. Entonces, bueno, nosotros planteamos la plantilla siempre con la misma ilusión, con la gana de que estemos arriba y que los jugadores puedan quedarse. Luego ya al final de la temporada ya veremos, no esperamos. En principio nosotros es que se firma por un año, porque casi todos los jugadores se firman por un año. Entre otras cosas, nosotros también firmamos por un año por las circunstancias económicas que siempre tenemos, que no sabemos cómo vamos a estar, pero vamos, llevamos una temporada que se está respondiendo y esperemos que este año podamos retener a algún jugador más. ¿Cómo fue la campaña de abono después de la buena temporada pasada? Bueno, empezó bastante bien. Ahora durante el verano se ha parado un poquito, pero yo creo que ahora cuando empecemos ya la temporada, que en septiembre ahora ya suele ser el mes más fuerte, esperemos que... Perdona un momentito que me suena el gato. Lo que estaba diciendo ahora en septiembre es el mes que más responde el aficionado, que ya va a empezar la pretemporada y yo creo que ahora ya ve el equipo y ya se hacen bastantes. Esperemos que lleguemos a los 900 o 1.000 que pensamos llegar. Pepe, con la llegada de un nuevo patrocinador parecía que el equipo podía ser más ambicioso, aspirar a otro tipo de mercado, pero aparentemente sigue siendo un equipo modesto. ¿Qué ha tenido de distinto este verano en ese sentido con la llegada de la mina? Bueno, la mina no es una mina de oro, es una mina de litio. Entonces, bueno, nos da un dinero, nos va a venir bien, pero tenemos que todavía reforzar los esponsores del año pasado, que puede ser que alguno caiga o baje, no sé. No es, digamos, un dinero tan grande como para poder desplegar a un equipo potentísimo como... como... perdóname un momento, hombre, que... que... se me pierdo, va a subir el gato. No importa, tengo un pelín más acá, que estamos muy de perfil. Perdón. Que eso que te está diciendo, que... bueno, pues... El director deportivo dijo que era de los cinco presupuestos más bajos y tal, o sea que es lo que hay que pedir. Date cuenta que lo decía antes, que la Liga ha subido muchísimo, hay equipos, fíjate, está Andorra, está Burgos, está Granada... O sea, perdón, está Estudiantes, quiero decir, equipos con mucha potencia de edad, Valladolid que quiere estar arriba, Alicante, o sea, Coruña. Mucho dinero en la Liga, entonces, bueno, aunque nos subamos un poco, vamos a seguir estando en la parte baja de la clasificación en ese aspecto económico, vamos. ¿Estás contentos con la plantilla que habéis hecho? Supongo que sí, ¿no? Evidentemente estamos contentísimos con la plantilla que hemos hecho, es la plantilla que podemos hacer y estamos con ella a tope. Creo que hay jugadores que van a sorprender, hay jugadores que a lo mejor son menos conocidos, pero creo que van a sorprender. Y yo creo que trabajando con ellos, como trabaja Roberto y Yago con ellos, espero que den el resultado, que por lo menos igual que el año pasado. Pepe, objetivos de esta temporada, al menos me imagino repetir esos pre-off como el año pasado, ¿no? Bueno, en principio, como estábamos diciendo ahora con Javier, que el presupuesto que tenemos es de los más económicos. Entonces, vamos, nuestro primer objetivo siempre es salvar la categoría. A partir de ahí, bueno, pues iremos a todo lo que podamos como el año pasado. En principio, el primer objetivo siempre es salvar la categoría y a partir de ahí, pues no renunciar a nada y seguir a tope. Si podemos llegar hasta donde el año pasado, pues llegaremos. Pero trabajo e ilusión no nos van a faltar por llegar a esos objetivos. ¿Se puede soñar con algo más de una octava? Bueno, es lo que te decía antes, va a ser cuestión del trabajo diario, ¿no? En principio, nuestra ilusión es estar ahí arriba. Como decía antes, nuestro primer objetivo es la salvación, porque el equipo ya sabemos lo que es, ¿no? Económicamente. Entonces, bueno, ahora a partir del trabajo que tenemos, yo creo que podemos aspirar a estar ahí siete octavos, no menos, décimos, por ahí, más o menos, espero. ¿Y qué mensaje queréis transmitir a la afición? Pues el que transmitimos siempre. Trabajo, ilusión, ganas, con muchas ganas de estar otra vez, como siempre, transmitiendo el baloncesto a Cáceres y a Extremadura. Que se vea que el trabajo diario cunde, que estamos siempre dándolo todo. Y esperemos que esa ilusión y esa gana que nos da a nosotros se transmita a toda la afición y respondan como creemos que debe responder. Porque siempre el escalón que nos falta o el daño que nos falta siempre es que la afición apoye al final como apoyó el año pasado en los últimos partidos. Bueno, pues este año, si nos apoyan desde el principio, podemos tener ese plus, que podemos llegar al octavo o noveno puesto, como dijimos antes, en la respuesta. Contar con gente como Dani, sabiendo que está calificado en uno de los mejores pases de la Lejoro, aunque sé que es una pregunta más para Roberto, ¿es una garantía? Hombre, evidentemente, tener jugador de esa calidad es una garantía, ¿no? Dani, bueno, ya tiene su edad, pero yo creo que sigue respondiendo. Y para nosotros ha sido un esfuerzo traerlo y yo creo que él nos va a responder. Y evidentemente, tener a Dani en la plantilla es un lujo para nosotros. Bueno, pues Roberto Blanco, entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, ¿una valoración de este primer día? Bueno, la valoración la tiene, la verdad Mario, ¿no? Yo mi valoración es de la ilusión de empezar de nuevo, ¿no? De volver a pisar el multiuso, de ver caras nuevas, de ver el verde de las camisetas y deseando que Mario ya nos deje tomar las riendas del equipo. Bueno, ¿cómo se presenta la temporada? Bueno, yo creo que es muy ilusionante, aunque me repita, y con ganas, con mucha energía, con una esperanza grande de volver a ver el multiuso como lo vimos al final de la temporada pasada. De volver a resurgir una vez más con una nueva plantilla, con una reestructuración muy grande, pero con la ilusión de siempre, con la alegría por estar aquí y de poder darle a nuestra afición esas noches tan bonitas que nos dan multiusos, ¿no? Una reestructuración importante, mañana tenemos a uno nuevo aquí, ¿no? Sí, sí, este año ha sido muy complicado el verano, muy complicado, ha habido muchos factores por los que ha habido muchas salidas, otros que no se han podido quedar, han sido momentos complicados en muchos sentidos, porque nosotros teníamos un firme propósito de tener una plantilla con más jugadores de la temporada pasada, no se ha podido dar, el club desde luego lo ha intentado, y eso toca reestructurar, como siempre, toca reconstruir, toca volver a buscar piezas nuevas y volver a intentar ensamblarlas y empezar con muchas ganas, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene que estar muy contento por volver a tener un proyecto como es el Cáceres en Les Boros, en esta Les Boros, que va a ser ya no una antesala porque es la segunda división del concepto, sino por la calidad de los equipos y la calidad de los jugadores, entonces yo creo que para mí ya tener equipos lesoros es un éxito y espero que así sea. ¿De estar aquí convence más cosas de las que no convencen, no? Pero es verdad que es un jugador que no ha jugado en las competiciones leves, que tenemos muy buenos informes de él, tanto de su etapa en Oporto como incluso ahora, ayer hablaba con Pablo Pins, ¿no? Al respecto de él, es cierto que tiene unas características muy particulares, que a nosotros nos vienen muy bien muchas de esas características, pero queremos ponerlo en perspectiva, ¿no? Es un jugador que lo hemos tenido en varias listas los últimos años, no es algo nuevo, no es un jugador desconocido, un jugador que si bien a prueba es porque hemos dado el paso porque estaba en Granada, y creo que para nosotros cuando tenemos ciertas dudas es porque no queremos equivocarnos, queremos estar 100% seguros. Entonces una vez que lo hemos visto en Granada nos pusimos en contacto con su agente, yo personalmente me puse en contacto con Pablo, el entrenador de Granada, y qué mejor oportunidad que tenerlo aquí, y bueno, yo creo que es un jugador que tiene una capacidad física que nos hace falta, y lo queremos poner en perspectiva con nuestros jugadores, ¿no? A ver ese ensamblamiento, cómo puede ser. Pero creo que cuando tú lo traes a prueba es porque tienes muchas cosas que te gustan, y lo que quieres es dar el toque definitivo, ya te digo, y es aprovechar las circunstancias de estar ahí en Granada, que lo tenemos al lado, como es el que dice. Lo primero es felicitarte por tu nueva situación conyugal, y segundo, Caspar, viendo el currículum de Caspar, que no se le conoce aquí, es un tirador nato, es un tío que se atreve a que se atreve a todo, ¿tiene dotes para poder triunfar aquí? Bueno, primero muchas gracias, la verdad es que ha sido un verano muy emocionante, y con momentos increíbles para mí y mi familia, y creo que Caspar es un jugador con una calidad contrastada, un jugador con una capacidad notadora, que creo que el que no lo conoce lo verá pronto, y luego que tiene una capacidad de liderazgo que en este último año, hay que tener en cuenta que jugaba con Mar Gasol, entonces igual el liderazgo lo tenía Mar, pero creo que es un jugador que rápidamente se va a meter a la afición del bolsillo, es un jugador con un potencial ofensivo muy grande, y que creo que nos va a ayudar a ser un equipo muy ofensivo. Tenemos que llenar este pabellón, nosotros vamos a hacer lo imposible, ¿qué le dirías a una afición para que venga? Bueno, le diría que crea, que crea en nuestro proyecto, que crea en nuestra idea, que confía en nuestro trabajo, y que creo que hemos demostrado que ante las adversidades siempre nos hemos sobrepuesto. Creo que venir al Multiuso debe ser un motivo de fiesta, y vamos a intentar que ellos vengan pensando que esto va a ser una fiesta, y divertirse con su equipo. Una última pregunta, ¿qué vas a intentar implementar este año con respecto a la nueva santa? Bueno, yo creo que ya lo hemos hecho con la contratación de Dani, creo que hemos dado un salto de calidad en cuanto a la experiencia de la liga, y tener a un jugador de primer nivel como él, y yo lo que tengo claro es que este equipo puede jugar muy bien, muy bien estructurado, creo que es un equipo muy compensado en sus posiciones, creo que hay cierto dinamismo y cierta versatilidad, y creo que ahí hemos dado un puntito extra. Yo espero que todo el mundo pueda disfrutar de la mejor versión del equipo lo antes posible. Para ese primer partido de Almanza debemos estar todos muy bien. Y si algo queda claro en todo esto, el que K3 quiere va a un cesto. ¡Gracias! ¡Gracias!